Aperao del apero, no me vaya a coger el condejao. Aperao del apero, no me vaya a coger el condejao. Al otro, para que viene. Un cegao cegando, un cegao cegando. Los tribos nuevos, los tribos nuevos. Y en su doce se cajaba con el pañuelo. Con el pañuelo mare, con el pañuelo, con el pañuelo. Y un cegao cegando, los tribos nuevos. Un cegao cegando, los tribos nuevos. Un cegao cegando, los tribos nuevos. Esta mula, vamos allá hija. Vamos. Un cegao cegando, los tribos nuevos. 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 Vamos allá hija. Con una patita blanca y un lucirillo, y el sol viene quemando, vámonos ya. Y el sol viene quemando, vámonos ya, muy rica y duro, un helado, ha descansado. Bueno, hija, que ya hemos llegado, venga, venga. Gracias. 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 Gracias.